La base que aplique como primer La verdad es que si tienen primer es mil veces preferirme que usen primer O si tienen corrector El sombra que voy a usar es super clarita Voy a hacer todo super bajito Porque como es algo para San Valentín Bueno depende de cada gusto Pero al menos yo quiero algo como más light, más clarito Voy a comenzar poniéndolo en ambos párpados Yo lo que hago es que también lo paso Por eso hace aquí esta parte del costadito Porque también tengo mucha ojera ahí Y no lo difumino tanto Simplemente Ya que esto se quede, quede mayor concentración ahí Si se quedó raro obviamente solamente lo sigo difuminando Aquí siento que quedó una gran cantidad de producto para decir así pegado Entonces sigo difuminando hacia acá Y ya Simplemente espero que se seque el hidratante antes de maquillarse para que el efecto les quede mucho mejor Ahora voy a usar las sombras Voy a pasar el vaso de la sombra Y voy a usar este pincelito que veo aquí Para difuminar Voy a pasar con esta paleta Que es de Beauty 101 Es algo que es bastante completo Me gusta bastante por eso Porque tiene bastantes cosas que uno no puede aprovechar El rubor de la paleta Porque no sé, siento que ese tono me gusta bastante para los ojos El color rosadito que ven aquí Es un rosadito bastante bebé Uselo dependiendo de su tonalidad La verdad es que a mí ese rosadito me pigmenta bastante Me encanta mucho Voy a aplicarlo en toda mi cuenca En toda la cuenca del ojo Y le voy dando como pequeños toques Por encimita en círculos Para que se difumine un poco mejor Recuerden que siempre hay que difuminar muy bien las sombras Para que quede un mejor acabado El exceso de la brocha Nunca la soplen Porque eso simplemente trae bacterias Que no queremos a la brocha El maquillaje lo quiero como más que todo en tonos rojizos O algo así parecido Porque como es San Valentín Con el Cifre La gente como puso más tonos rojizos Es lo que me gusta Y tal vez le aplique un poquito de morado O un color más tierra Voy a pasar con este moradito Para aplicarlo en la B externa del ojo A lo mejor me gusta bastante Lo quiero hacer así como en colores pastelitos Tipo rosado, morado Que son colores fáciles de difuminar Y que se ven súper lindos Se ven súper Puchy No tengo sentido porque yo coloco Tanta cara de gafas Mientras me maquillo Y pasaré a usar un rosita perlado Que es este que ven aquí en el párpado mori Simplemente lo voy a aplicar con este dedo En el párpado Porque con el dedo queda mejor Queda mucho más pigmentado Bueno, menos el párpado mori La misma brochita que usé anteriormente Lo he difumido Voy a aplicar la base en todo mi rostro La verdad es que Como le quiero un poquito de like Yo usaría en vez de base en todo el rostro Usaría corrector Pero en estos momentos Me toca usar base Claro También como para emparejar un poquito El tono de la piel Yo siento que La base como que Con mucha cobertura a veces Me gusta bastante Que es ligerita Porque el de la piel Que te NO lo voy a aplicar O 7 Un a Me gusta El tonos Te tapas Me gusta Me gusta Este Te Por Tulj Peק Este paso es que usaré el contorno y usaré la misma paleta que les había mencionado Que es la Beauty 101 y usaré el bronzer que trae, la verdad es que esto a mí me queda bien Porque soy bastante pálida y el color es un poquito claro Pero con una piel un poquito más oscura que la mía no le quedaría tan bien ¡Suscríbete al canal! Voy a usar el rubor que también trae la paleta y que usamos al principio Lo voy a usar en las mejillas Es muy natural que digamos ¡Suscríbete al canal! En el huesito de aquí en el más alto pómulo Me voy a aplicar en el pómulo para resaltarlo un poquito más Y un poquito en la punta de la nariz Voy a llevar aquí aquí Y otra vez en el pómulo La verdad es que a mí me encanta el highlight Se ve que se ve bastante lindo Y ilumina bastante y da mucho idea el rostro También lo hago aquí en la barbilla porque me encanta más fácil Un poquito aquí en el lagrimal Solo como para dar un poquito Voy a ver el ojo que se vea más despierto por decir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso ha sido todo por el maquillaje de hoy Espero que les haya gustado No olviden seguirme en mis redes sociales No olviden seguirme en Instagram Que es la red social donde estoy más activa Y sí, eso ha sido todo por el video Besitos, bye ¡Suscríbete al canal!